¿Qué es la empresa L'Oreal? Explicó Luis Cervantes Muñiz, quien es el abogado de la actriz. Pero, ¿qué haría con ese dinero la hija de Eugenio Derbez? El litigante señaló en entrevista con Univision Entretenimiento lo que planea hacer Aislin si la ley determina una sanción económica para la marca de belleza. Puede que la ley establezca que sea un peso o un billón de pesos, esa cantidad que eventualmente fuera entregada a la señora. ¿Qué es la empresa L'Oreal? Y otra por discriminación ejercida por Aislin, y es que la actriz afirma que L'Oreal terminó con ella su relación laboral antes de tiempo por haber prestado su imagen a otra marca de toallas femeninas, Saba, argumentando que no iba a permitir que su imagen de belleza se asociara con productos de higiene íntima. En un principio no es fácil de entender que una empresa de ese calibre pueda discriminar. Aislin cuando vino aquí estaba muy dolida y muy lastimada, además que la molestia que sentía en ese momento era por cómo podían tratar a la mujer, señaló el abogado de la actriz. Por su parte, la empresa de cosméticos señaló que terminó su contrato con la esposa de Mauricio Ochtman porque rompió una cláusula de exclusividad que decía que no podía representar otra marca de belleza o higiene. Pero los abogados de Aislin señalaron que dicha cláusula nunca existió y que no fue su clienta la que decidió separarse de la marca, sino que ellos buscaron terminar su contrato con ella, siendo que este vencía hasta este mes de agosto. Además, Aislin Derbez muestra orgulloso a su lado más imperfecto. El abogado de Aislin indicó que la demanda mercantil interpuesta contra su cliente por parte de L'Oreal por supuesto incumplimiento de contrato asciende a casi 45 mil dólares. El concepto, señaló, es rescisión de contrato de sesión de imagen y servicios artísticos y gastos de la marca por diseño y realización publicitaria. Esto a pesar de que es la propia empresa la que aún le debe a Aislin en un año de trabajo según su propio contrato. Fotos, clasos e Instagram Más noticias en grandes momentos de Aislin Derbez y Mauricio Ochtman Fuente, People en Español ¡Gracias por ver el informe! ¡Gracias por ver el informe! ¡DiePo! ¡Gracias por ver el informe! Gracias.